Video tutorial que muestra cómo funciona la base de datos ProQuest. Desde la página web de la biblioteca, pincha en el enlace Bases de datos. En el acceso por materias, entra en Medicina y Enfermería y selecciona ProQuest Salud y Medicina. Por defecto, se entra en la búsqueda básica, pero también se pueden realizar búsquedas avanzadas y por publicación o título de revista. La ventaja de realizar una búsqueda avanzada es la de tener más limitadores que nos permiten afinar los resultados. Por ello, nos iremos a la pestaña de búsqueda avanzada. Nos interesa encontrar documentos sobre depresión en niños y jóvenes. No olvides incluir los términos de búsqueda en inglés para obtener un óptimo resultado. Por tanto, buscaremos depression and child or young y buscaremos en cualquier campo. El asterisco nos permite recuperar todas las palabras que comienzan por depression, child y young. El operador or busca tanto un término como el otro, en este caso, child o young. Ante cualquier duda, podemos acudir a los consejos de búsqueda. A continuación, podríamos acotar por documento a texto completo, evaluado por expertos, por fechas, por materias, idioma y base de datos. En nuestro caso, hacemos la selección de todas las bases de datos. Le damos a buscar y observamos el resultado. Arriba aparece la ecuación de nuestra búsqueda. Observamos que se han obtenido muchos documentos, por lo que vamos a acotarla con los limitadores que aparecen a la izquierda de la pantalla. Nos quedaremos con los documentos con texto completo incluido, evaluados por expertos. En tipo de fuente, seleccionaremos revistas científicas. En fechas, nos vamos a quedar, por ejemplo, con lo publicado entre 2016 y 2017. Y por último, en idioma, seleccionaremos español. Si nos fijamos en los resultados, vemos que ya han disminuido bastante. Si queremos ver una amplia descripción de algún documento, situaremos el ratón en vista. Así podemos ver el resumen, los descriptores y la base de datos donde se ha encontrado. Podemos guardar en el área personal, para lo cual debemos registrarnos previamente. O bien, podemos directamente ver la cita en el estilo que nos interese, enviar por correo electrónico, imprimir y guardar. Si estamos interesados en varios documentos, los seleccionamos y así quedan guardados en la carpeta para posteriormente enviar por correo electrónico. O bien, podemos ver la cita en la carpeta para que nos interese, enviar por correo electrónico.